Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural, estamos con Marcelo Aranda desde Unión de Santa Fe. Hoy haciendo pruebas, mirando un poco de chicos, tratando de ver qué hay en nuestra zona. En primer lugar, muy buenas tardes, ¿cómo te va Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo ha encontrado el club? ¿Cómo ha encontrado esta prueba, esta gira que ha hecho? Porque hoy va a estar acá en la par y mañana va a andar por Santa Rosa. Sí, sí, la verdad que arrancamos hoy a las 14.30 horas con un grupo de profes y técnicos. La verdad que muy bien en todo aspecto. El tema de la preparación de los chicos, la verdad que está todo muy bueno. Arrancamos con la gestatoria 2001, 2002, ya vamos por la 2005, 2006. La verdad que muy buenos productos, la verdad que está en una zona muy linda, una zona muy rica, que bueno, que se pueden sacar grandes valores. Marcelo, cuéntanos un poquito de Unión Santa Fe. Bueno, más que contento en la clasificación de la Copa Sudamericana, con un buen proyecto en inferiores que de a poquito va dando su fruto en primera división. Bueno, la verdad que un gran trabajo. Cuéntanos un poquito el trabajo que viene realizando en Unión Santa Fe. Bueno, yo estuve hace siete años en el club. Estuve en distintas áreas, estuve como técnico de fútbol, como entrenador arquero y bueno, y en la captación, que siempre estuve abocado a eso. La verdad que hoy en día Unión se encuentra en un lugar muy lindo, que siempre aspiramos a estar. Y bueno, hoy se compró el sueño de muchos tatengues. Tenemos la suerte de entrar a una Copa. Se hizo esto en el club, eso en primera división. Después en reserva jugamos hasta el último instante contra Taller y San Lorenzo, jugando el campeonato. Bueno, se lo acapó por un poquito, pero también lo importante, porque tenemos todos chicos de la cantera, todos. La reserva casi completa y en primera división tenemos más de un 50%. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos sobre todo. Marcelo, un mensaje para los niños, para aquellos que se ilusionan de llegar como profesional, para aquellos que les gusta jugar al fútbol, ¿qué les podemos decir? Que nunca bajen los brazos, que el fútbol es hermoso, que el deporte en sí es hermoso. Que siempre estemos acompañando, más de todos los grandes, y que miremos siempre adelante. Que el futuro no es muy lejano. Solamente hay que estar, hay que prepararse, hay que introduirse y nada, hay que arrancar. Arrancando la vida es mucho más fácil. Marcelo, ya muchísimas gracias. No, no, ustedes gracias.